Edu y Fría, tú sabes que es lo que es, subiendo el paso. No te pases con nosotros, que nosotros tenemos todo. Y si te pases, te damos el todo. Estamos en jucola, estamos en jucola. ¿Qué es lo que tú quieres? Jugo de chinola. Estamos en jucola, estamos en jucola. ¿Y si no hay chinola? Romo la roca, digo ro, 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 ro. Romo la roca, digo ro, 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 ro. Romo la roca, digo ro, ro, ro. Romo la roca, digo ro, ro, ro. Romo la roca. Vem, 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 vem acá y no te vuelvas loca. Y bebí un poco de romo la roca. Si eres menor, mami, eso no importa. Porque tú sabes que tú eres la montera.